muy buenos días a todos el día de hoy vamos a hacer un review sobre nuestros guantes impact 3 que ha sido un guante que ustedes han solicitado bastante y aquí en urban elite lo tenemos este guante y principalmente la característica de los impact que la vamos a dejar clara de una vez ya que también han surgido muchas dudas respecto a esto los primeros impact que encontramos los tenemos acá estos son los primeros impact para el que no ha visto el vídeo en la parte de abajo les dejo la descripción del vídeo aquí simplemente vamos a ver la parte de arriba del guante donde notamos las protecciones que trae y en la palma sus típicos refuerzos fue con los que me caí en la kawasaki y si se dan cuenta prácticamente están intactos entonces aquí vemos los refuerzos que han colocado en la palma y los refuerzos en la palma de la mano la que viene aquí en esta parte que es mucho más resistente es mucho más duro que acá los guantes de por sí brindan un grip excepcional vemos acá que viene con las líneas pero solamente la encontrábamos en estos dos dedos qué pasa o qué pasó para poder llegar a los impact 3 estos guantes fueron diseñados principalmente como híbrido para la mecánica y guantes tácticos en la parte de mecánica dieron un resultado excelente son los más utilizados en nascar y en fórmula 1 a nivel táctico por ejemplo para francotiradores y toda esta gama un poco de más alta funcionan de maravilla pero qué pasa cuando se necesitan a los grupos tácticos de asalto ellos encontraron o ellos daban mejoras para estos guantes ya que ellos están en combate frontal el tener que protegerse mejor los nudillos el tener que protegerse mejor este sector de la parte de los dedos y en la palma era fundamental también para poder mantener el grip del arma tanto en la empuñadura como en el gatillo entonces qué hizo mechanics mechanics empezó a analizar los mejores guantes del mercado la competencia y preguntaba cuáles eran las falencias en este caso tenemos acá los okli pilot si vemos en la parte de arriba viene con su fibra de carbono que es prácticamente indestructible sus tomas y la palma en cuero cosa que forra muy bien la mano y no tenemos que quitarnos los guantes para nada al ver esto muchos muchos militares muchas personas que utilizaban que utilizan estos guantes daban algunas quejas de los nudillos duros ya que a veces con el tiempo y con el uso no podían estar abriendo la mano meter la mano en una maleta o poder sacar algo era muy incómodo qué hizo mechanics arreglo el problema de una forma tradicional de una forma icónica al estilo mechanics simplemente sacaron un nuevo material diseñaron un nuevo material entre goma y abs donde los nudillos dan una protección de nivel clase 2 y no son rígidos miren entonces en la parte de arriba del guante encontramos un tipo de expandex el típico expandex que encontramos en los mechanics o en la mayoría perdón en los impact o en la mayoría de los guantes mechanics que son los que nos brindan esa comodidad y esa opción de que la mano no nos empiece a sudar en el guante no importa el uso que le demos no en la parte de los nudillos vemos que viene un refuerzo extra en donde no es duro miren mientras que en los ocli miren aquí este borde viene siendo parte de los nudillos y es duro cosa de que mucha gente se ha estado empezando a quejar de eso encontramos el típico seguro de mechanics en goma con un velcro de muy buena calidad y vemos en los en los laterales un refuerzo de cuero sintético diseñado por mechanics para solventar esas falencias que tenían los otros guantes que vimos anteriormente ahora si se dan cuenta ellos acá colocaron este labrado este trabajo en más de la mitad del guante cosa que en el momento del grip o de las cosas que nosotros necesitemos manipular va a ser mucho más fácil ¡Gracias! Y lo que les digo, miren el refuerzo que colocaron acá. Entonces estos guantes realmente vienen siendo una tercera edición de los primeros Impact. Son unos guantes exageradamente cómodos, son unos guantes que están diseñados a medida. En la parte interna de los dedos también tenemos ese cuero y algo de expandex para que la durabilidad sea mejor. Cuando soltamos el seguro que viene en la parte de arriba, no como en los Mecanics, perdón, como en los Oakley que vienen en la parte de abajo, ya que los militares que usaban relojes tácticos en el momento de estar moviendo la mano siempre tenían falencias, que en los seguros en la parte de abajo tenían a soltarse. Entonces ya el guante empezaba a perder su efectividad. Ahora, aquí notamos que viene este material que es como una especie de flis que hace que se adhiera mejor a la mano y mantiene la mano mejor, con mejor, ¿cómo se dice esto? Para que pueda respirar mejor. Entonces, mire cómo forran los guantes. Ahora, estos guantes no son mi talla, estos son un poco más pequeños, pero podemos ver perfectamente cómo se aferra y cómo molda la mano. Miren. Que de por sí son muchos más cómodos que los Impact 1. El cuero sintético que vemos en la parte de acá es mucho más grueso y se nota que es de mucha más calidad. Entonces, si se dan cuenta en la parte de arriba, queda mucho más firme. Vamos a ponerme este que es donde tengo el reloj. Entonces, no molesta. La parte de los nudillos es lo que más, realmente más me asombra. Porque en el momento en que yo subo los dedos a tope, no está esa parte de acá o esa parte de acá que empieza a tallar. Realmente los nudillos han sido un punto a favor enorme. Miren. Son blandos. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que se vayan a desgastar con facilidad, ya que la fortaleza realmente se la brinda el ABS. En la parte de acá son muy cómodos, forran muy bien los dedos. A comparación entre los Oakley y los Impact 3, bueno, no me atrevo a dar un veredicto final. Ya tocaría hacer una prueba intensa. Vamos a hacer una prueba intensa para dar un veredicto real de los guantes. Las personas que yo he visto que la han usado, que han sido compañeros, en este momento están en USA. Me han dicho que sí. Prefieren los Impact 3 a los Oakley. Pero igual pues ya eso ya también va en gustos y en comodidad. Espero el video haya sido de su agrado. No olviden compartirlo. Cualquier duda o pregunta estamos para ayudarles. Estos guantes los pueden encontrar aquí, en Urban Elite. Vienen en colores negro, tan, gris, coyote. Y no lo olviden, manténganse preparados y cuiden de los suyos. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles.